Soy un guerrero de acero No me entrarán tus balas Apenas escuchan algo Y ya te encaje mis garras Sin el que apudo conmigo ¿Qué piensa esta chavala? Estás contra un ganguerrero El rey de toda Wakanda Black Panther entra como un mercenario Soy el rey de la selva y el rey del vocabulario Si te metes conmigo te casaré sin descanso Soy un maldito rey, tu futuro es el fracaso Ya no hay manera que ganes Mis garras cortan metales Mi fuerza descomunal es sencilla de ruedas Sales, mi agilidad sobresale Soy como el león en la selva Pero con más genitales Así de fácil me sale ¿Quién eres tú para tirarme? Si ni Krill pudo ganarme Solamente con lo que yo tengo La vida puedo quitarte ¿Quién eres tú para tirarme? Si ni Krill pudo ganarme Ni cayendo de una gran altura La vida pudo quitarme Soy un guerrero de acero No me entrarán tus balas Apenas escuchen algo Y ya te encaje mis garras Sin el que apudo conmigo ¿Qué piensan estas chavalas? Estás contra un gran guerrero El rey de toda Wakanda Soy el rey de Wakanda Y por siempre recordarán Al gran actor de esta saga No lo pueden reemplazar Así que hínquense todos Como señal de respeto Que hasta con cáncer Doy vida al papel que ahora interpreto Estás conmigo, lo dejo perdido Soy como una moto Corriendo hago ruido Cuando ves el traje Sabes que no puedes Con este gran hombre Y con todo su estilo Pues le tienes ruido A sus garras con filo Que corte tu carne Y pare tus latidos Tu miedo es tan grande Que aunque no me acerque Estarás con pendiente A cualquier enemigo Soy un guerrero de acero No me entrarán tus balas Apenas escuchan algo Ya te encaje mis garras Sin el que apudo conmigo ¿Qué piensan estas chavalas? Estás contra un gran guerrero El rey de toda Wakanda El rey de toda Wakanda